Dicen que la televisión es un medio donde hay muchos conocidos pero pocos amigos. Para mí, honestamente, Martín Cárcamo, más que un compañero de trabajo, es un amigo. Y yo esta noche, en este último capítulo de Animal Nocturno, quiero darme el gusto de invitar a un tremendo profesional y también a una persona a la que le tengo un cariño enorme. Con ustedes, señores y señores, Martín Cárcamo. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Todo arriba, arriba, arriba! ¡Hola, todo arriba! ¿Cómo están, Martín? ¡Hola, hola, hola! ¡Bienvenido! ¡Martín, Martín, 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 Martín! ¡Hola, hola! ¿Cómo están, mi equipo pasajero? ¡Bien! ¡Hola, güeyito! ¡Hola, Willy! ¡Para, para, 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 para! ¿A quién tengo que reemplazar hoy día? ¡No, Martín, a nadie! No, pero, pero, ¿te apuestas que me trajeron de invitado porque se cayó alguien? ¡No! Y de repente estaban en la reunión de pauta y dijeron, ¡oh! Y ahora, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? ¡Cárcamo! ¡Eco! ¡Exactamente! ¡El eterno comandín de tradición nacional! ¡El único rubio natural de la tele! ¡Tomemos ciento, Martín! ¡Tomemos ciento, amigo! Ahora, ahora, eso lo encuentro maravillosamente bueno, digamos, porque quiere decir que soy un animador súper rentable. O sea, cuatro animadores por el precio de uno. ¡Pero lógico! O sea, soy un animador, un pack, un paquete, un gran paquete. No sabemos. Oye, ¿cómo cuatro animadores por el precio de uno? Exactamente. Por ejemplo, cuando te reemplazo a ti, cuando te reemplazo al Rafa, de repente me reemplazo a mí mismo. Y parece que ahora, a paro, como es Pablo, anda enfermo. No. Así que ando, pero como loco, practicando son sonete español. A ver. ¡Mira, mira, mira, mira! Eh, hola, bienvenidos, es... ¡Oh, no me sale! ¡Oh! ¡Táquenla cagada! ¡Táquenla verga, ¿está? ¡Oye, tíreme un salvavidas! ¡Tíreme un salvavidas! ¡Cómo está el último, me imagino! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Atención! ¡Vamos con la pregunta! ¿Vamos a ser un último pasajero acá? ¡Exactamente! ¡Ya! ¡Hay que rellenar! ¡Atención! ¿Cuál de las siguientes mujeres... ¿Lo digo o no lo digo? ¡Sí! ¿Cuál de las siguientes mujeres... Oye, pongan mucha atención, ojo, porque la ganadora va a tener un H pero completa con Felipe Cameroaga en la mesa de pool! ¡Oye, va a ser en la mesa de pool! ¡No va a poder ser! ¿Por qué no? ¡Quebré la mesa de pool! ¿En serio? Sí. ¿Pero con quién? Con tu hermano. ¡Con mi hermana! ¡No! ¡Con la Ana! ¡Maestro! ¡Oye, pero qué buena la talla! ¡Oye, pero tú eres muy bueno! ¡No, no, no! Debo reconocer que Felipe siempre ha sido mi ídolo. Así que, para mí es un placer estar acá. ¡Tomemos ciento, Martín! ¡Me doy corazón! ¡Exactamente! ¡Ahora! ¡Oye! ¡Oye, Martín! ¡Ya, pero déjame... ¡Haznos a la talla! ¡Muy bueno para la talla! ¡Es que tú eres muy gracioso, Martín! ¡Muy divertido, digamos! Hablando en serio, hablando en serio, yo creo que a nombre de todo el canal, tengo que agradecerte, porque siempre tienes buena voluntad, cuando falta Rafa, cuando falto yo... ¡Exactamente! ...nos reemplazas, qué sé yo. ¡Correcto! Y siempre con buena onda, siempre con buena disposición. Pero tienes tu propio espacio en este momento. ¡Correcto! Y tú lo has ganado muy bien. ¡Exactamente! ¿Me estás ahí agarrando para el liceo? ¡Exactamente! ¡Ah, exacto! ¡Oye! ¡Ando bueno para la talla! Sí, increíble. Lo que pasa es que por primera en la vía me tomé un pisco sour. Así que me está haciendo maravilloso. ¿Por primera en la vía? ¡Por primera en la vía! Ya. ¡Exactamente! Se nota el pisco sour, ¿eh? Oye, oye, pero espera un poco. Contestando lo que está diciendo... Ya, para que hablemos serio. Me voy a sentir muy orgulloso, digamos. Porque tiene que ver un poco con el tema de la chaca absoluta. Ahora, aparte, y por otra parte, creo que es súper importante, digamos. Porque paralelamente, ahora y por otro lado, yo creo que poco a poco, si juntamos todos esos pocos, ¡es harto! Es harto un poco, y... Y... No, pero para, 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 para. Desde que llegué al canal, tú me recibiste muy amorosamente. En el buen sentido de la palabra, digamos. ¡Parece que me tocaba un pisco sour! Sí. ¡Hace un poco suelto! ¡Parece que me aconsejaste! ¡Mira, mira! ¡Parece que me aconsejaste! ¡Oye! Esto es como estar en pasiones. Sí, ¿por qué? Oye, oye, pero en virtud del tiempo que lo agradecerte, porque siempre me brindaste todo tu apoyo, siempre me aconsejaste, de cómo se ha hecho tal a la bárbaro, por ejemplo, cuando se pone difícil. ¿Y tú lo lograste? Sí, sí, lo logré. ¿Porque yo no lo logré? Ah, ¿lo lograste? No, yo no, ¿y por qué no? No tuve las armas Pero cuenta más ¿Pero qué pasó? ¿Tú lo lograste a las tardes en Pasiones? Bueno, logré un poquito Pero en virtud del tiempo quiero agradecerte Y espero Felipe que de alguna vez por todas Aprovechando la serie internacional ¡Para todo el mundo! Quiero decirte que estoy dispuesto A escuchar tus pasiones, compadre Porque acá tienes un apoyo Tienes un amigo, compadre Quiero que confíes en mí Y ojalá que en un futuro próximo No vuelvas a repetir todas las mañanas Buenos días a todas Sino que buenos días, mi amor A tu pareja A la futura madre de tus hijos A tu pareja A la futura madre de tus hijos Yo, pero ¿cómo, Martín? Para que de una vez por todas Dejes de jugar solo con tu pájaro Pero todo el día aconsejándome Lo tengo que hacer Lo que no tengo que hacer Para que dejes de montar solo Y para que en definitiva Dejes minas para los demás, digamos Porque aquí en el canal anda todo Pero así con la vena No, no ¡Tú vas a la garra que miro haga! Pero qué maravilloso Oye, como si fuera un fracaso No casarse, fíjate No, no, para, para, para Acá nadie ha hablado de fracasos con padres Un fracaso de otra cosa Un fracaso de un motín a bordo Un contigo en verano El chapuzón El último apaga la luz ¡Oh, ese era mío! ¡Ese era tuyo! ¡Pero no era tan malo! Para, 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 para Para todo esto Los problemas de corazón, compadre Siempre van a tener solución A lo mejor ahora No te desesperes A lo mejor ahora no es el momento No estás preparado A lo mejor cuando tengas 70 años Te sientas más maduro A lo mejor ahí Vas a encontrar el futuro A bordes de tu vida A la madre de tus hijos Para que seas feliz Ahora, aparte Ya, Martín No me sigas aconsejando, por favor ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? ¡Qué lata, po! ¿Por qué me llevo a escuchar pareja, eh? Mira Porque si tú te consigues una pareja Te podés casar Y si tú te casas Te vas de una de miel Y si te vas de una de miel ¡Yo te puedo reemplazar! ¡Acá! ¡El alba en los turnos! ¡El alba en los turnos! ¡Arriba arriba! ¡No te vas a querer! O sea, imagínate Lo pasaría muy extraordinariamente bien Sería pero extraordinario Oye, Martín Pero hablando en serio ¿Cómo lo haces para participar En tantos programas? Tall en rojo Último pasajero Matinal Pasiones Exactamente Bueno, yo creo que eso tiene que ver Un poco con el tema Que soy un animador súper versátil Digamos Por ejemplo Un registro amplio en la animación Por ejemplo Último pasajero Soy Margaritón ¡Hola, hola! Último pasajero ¡Hola, hola! ¡Está acá! Y por ejemplo En el tono de pasiones Es más bajo Es más bajo Tiene que ver un tono Con el tema íntimo Claro Te corrieron ¿Cómo fue la infidelidad? Y por ejemplo En rojo juego con los dos ¡Por ahí! ¡Catherine Orellana! Pero este ¡Hola! ¿Cómo estás, Catherine? ¿Cómo es sentido? Después de la operación Tu papá sigue trabajando en las ferias Esa es un poco la escuela del Rafa, digamos Claro Ahora Por otra parte ¿Qué tono crees que debería ocupar yo Aquí en Alemán Nocturno? El tono que uso yo Yo uso más el de abajo Eso está clarísimo El tono bajo Pero el tono de abajo El tono alto ¡Ay, pero qué buena! ¿Ya tú lo escuchas muy divertido, Martín? ¡Ay, pero qué buena! ¡Qué buena la talla! Oye Te cuento Te cuento Te cuento algo divertido A ver, dale Yo te voy a contar Yo te voy a contar Cómo fue Como si estuviéramos en pasión, ¿eh? A ver Cómo fue mi primer poroleo A ver, dale Mira, era una niña muy tímida ¿En serio? No nos podíamos juntar en su casa ¿No nos podíamos juntar en su casa? No, po ¿Pero por qué? Bueno, yo ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué te dijo ella? ¿Qué pasó después? Déjame contarte ¿Pero qué pasó con la relación? Déjame contarte ¿Pero qué pasó? Yo llegaba en las tardes ¿No es cierto? Correcto La pasaba a buscar al colegio ¿Y qué pasó después? Puta, bueno ¿Pero qué te dijo ella? Pero déjame terminar, pues Martín A ver ¿Me voy a pegar? ¿Me queréis pegar de nuevo? No Igual que en cabro chico mamón Me queréis seguir humillando Felipe Cabrera ¡Tú hagas! Es solo un sketch Para, para, para Tú no te imaginas Todo lo que yo sufría Cuando llegaba a la casa Y la cara me decía ¿Hasta cuándo te pega ese hueón? ¿Yo? ¡Tú! ¿Hasta cuándo me pega A matar en el poto? Ni mis hijos Me respetaban Papá, papá Prepáreme la leche Yo le preparaba la leche ¿Sabes lo peor de todo? Igual me pegaba A matar la raja Eso me da mucha pena Me hace tener muy poco orgulloso A mí mismo Me da ganas de llorar A ver, Martín Martín La verdad que nunca pensé Que te afectaba tanto Si me afectaba Eso es que Lo inventábamos los dos Lo describíamos los dos Era un juego de los dos ¿Tú siempre me querías pegar? No, te acordás Que nos reíamos harto Tú te reías Yo hacía el como que me reía Si quieres Si quieres podemos Recordar algún momento Cabro chico mamón Y tú me puedes pegar a mí Devuélveme las patadas ahora ¿En serio? Sí, po ¿Qué te va a pegar a ti? Pero lógico Ahora Pero obvio Ya tienes el agusticador aquí, babón Vamos, ahora Ya, aquí Pero pégame fuerte Aquí, aquí, aquí Pero pégame fuerte Vamos, vale Ahora ¡Oh! ¡Me pegó de nuevo! ¡Va a seguir ganando! Pero ¿cómo lo hiciste? Oh, me volvió a pegar Pero te voy a descuidar Pero te voy a descuidar con Martín De esa manera, po Pero por favor Pero por favor Alguien tiene un salvavidas ¿Te volvió? ¿Qué voy a hacer de nuevo? Me volvió más que la cresta Son bromas, Martín Tú sabes que somos amigos Oye Toma vuelta las cosas Que a mí no haga Es un maestro Además con todo lo que reemplazar Y de ir Y pasar una colita para acá Para, para, para Para, para Para, para Sentémonos Me avisan por el interno Que tenemos un llamado Para traiciones ¿Traiciones? Sí A ver quién será ¿Aló? ¿Con quién hablamos? Hola, me hablo con un funcionario De Televisión Nacional ¿Me escuchan? ¡Hola, colega! ¿Cómo te va? Compadre Desde ya Con Felipe te decimos Que te vamos a apoyar En todo lo que sea, compadre Cuenta con todo nuestro apoyo Y te enviamos un abrazo grande Cuéntanos ¿Cuál es tu problema? Mira, la verdad Es que estoy viviendo Un infierno ¿Ya? Desde hace un año Más o menos Tengo un problema Que me tiene Extremadamente complicado Extremadamente complicado Compadre Bueno, digámosle Desde ya Que se sienta Con toda la fuerza De poder salir adelante Compadre Cuéntanos ¿Cuál es tu problema? Cuéntanos ahora Lo que pasa Es que aunque no lo crean Hay un tipo Que se está haciendo Pasar por mí Pero que es terrible Compadre Pero para, para, para Para, para Compadre ¿Escuchaste lo que dijo La persona? Sí O sea, imagínate Es terrible Porque lo peor de todo Es que podría tener En riesgo Mi relación de pareja No es que yo Como soy una persona Que trabaja tanto De repente Y mi mujer Está sola en la casa No sé si me explico Compadre Oye, pero eso Es extremadamente complicado ¿No? Es correcto Oye, y me imagino Que debe estar sufriendo Exactamente ¿Y usted dónde está? Oye, compadre Sí, ¿a dónde estás ahora? Mira, yo estoy fuera del canal Lo que pasa es que Los guardias No me dejan entrar Porque dicen Que yo ya estoy adentro No entiendo nada ¿Cómo va a estar adentro Si estoy afuera? Oye Oye, pero no entiendo nada Es primera en la vida Que me pasa un caso tan difícil ¿Pero qué hacemos ahora? Ayúdame Por favor Tú que se fuiste El fundador de pasiones Ayúdame ¿Qué vamos a hacer? Compadre Me encantaría verte A ver, señor ¿Nos está escuchando? Sí, lo que pasa es que No sé qué hacer Porque cuando uno piensa Que está afuera Pero en verdad está adentro ¿Qué hace? A ver, esto me huele Un poquito mal Dile a los guardias Dile a los guardias Que te dejen entrar nomás Que digo yo Que te dejen entrar Que entre inmediatamente al estudio Ahora, por favor Sí, que entre al estudio Ahora Pero que Que entre, sí Que entre Déjenlo pasar Martín, Martín, Martín Para, para, para 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 Esa es la persona Que te está haciendo pasar por mí Oye, esa es la persona Que se te está haciendo pasar por mí Pero cómo Pero cómo Pero sí Pero sí Pero Felipe, mira Si yo soy Martín Soy tu amigo Felipe O sea, yo soy Martín ¿Sí o no? Sí Oye Baja un poco el tono Sí, yo soy Martín Ahí, está muy alto Bájalo un poco Ah, pero yo soy Martín Yo soy Martín Pero qué está pasando Yo soy Martín No, pero, 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 pero Para un poco Yo soy Martín A ver, un momento Felipe, por favor Yo soy Martín Hola, hola Hola, hola Oye A ver, un momento Oye Pero si yo soy tu amigo Yo soy tu amigo Recuérdalo Recuerda que me regalaste Acuérda Para, para, para Yo a Martín Le regalé un reloj Pero si tú me lo regalaste Todavía me acuerdo No, me lo regalo a mí ¡Me lo regaló a mí! A ver, un momento. Muéstrame el reloj. Silencio, muéstrame el reloj. Ese es el reloj que le maté. ¡Te lo regaló el mismo, mira! ¡Chuta! ¡Yo soy Martín! ¡Yo soy Martín! Un momento, un momento. Para, 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 para... Para, 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 para... Mira... A ver, muchachos. Yo a Martín le conozco una. Perdón. No, no, no. Lo dije mal, lo dije mal. Yo a Martín le conozco una gracia que tiene que nadie conoce. ¿Qué está hablando? ¿Pero qué está hablando? Tiene tres bolitas. El que me muestre las tres bolitas es Martín. ¡Acá está! ¡Mira! ¡Una, dos y tres! ¡Acá está! ¡Pues mira! ¡Una, dos y tres! ¡Pero cómo! ¡Pero cómo! ¡Para, para, para! 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 ¡Para tú! ¡Para tú! ¡Para, para, para! 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 ¡Muy bien! ¡Hola, hola! ¡Bienvenido a Rujo! ¡Hola, hola! ¡Bienvenido a Paciones! ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos al Último Pasajero! ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos al Matinal de Chile! ¡Buenos días a todos! ¡Vamos! Para, 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 para. Oye, paremos esto, paremos esto. Felipe, para mí no es cómodo. Felipe, esto para mí no es cómodo. Para mí tampoco. Oye, espérate un poco. Ven, espérate un poco tú. Pero vente un poco. Acordémonos de, de cabrón Chico Mamón. De todo lo que nos pegaban. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ese es Martín. ¿Y ese es Martín? Ese es... Se forcea mucho. Ese es Martín. Yo creo que el minuto, el minuto va a ser una venganza doble. ¡Exactamente! ¡No! ¡Correcto! ¡Te tocó el momento de tu patada en la raja! ¡Llegó el momento! ¡Doble! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Para, para, para! ¡Para, para! Oye, le damos un aplauso a Martín Cárcamo, el verdadero. ¡Ya este tremendo imitador, Estefan Kramer! ¡Oye! ¡Demasiado buenos se pasaron! ¡Impresionante! ¡Mira! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡No, no, no! ¡Martín! ¡Muchas gracias a ti! ¡Muchas gracias por todo! ¡No, te pasaste! Aparte, y por otra parte, creo que es súper importante, digamos. Porque por otro lado, y poco a poco, y si juntamos esos pocos, es harto, digamos. Oye, Martín, muchas gracias. A Martín le damos un aplauso, porque el despedido tiene que levantarse temprano mañana. Gracias, Martín. Gracias, amiga. Muchas gracias. ¿Quieres darle hoy? Oye, vamos. Se va Martín 2, pero vuelve Estefan Kramer después, ¿eh? Vamos. Ah, no lo conozco. Oye, un aplauso para Estefan Kramer. Espectacular. Síganme por acá, por favor. ¡Qué bueno! Buenísimo, buenísimo, buenísimo.